Hola, esta es la silla de la directora que se mueve, como siempre, para que ustedes sepan qué es lo que pasa detrás de esas tres grandes historias de cada domingo. Este es el dato. Hace poco contamos la historia de Michelle, una niña de solo 13 años que tuvo un embarazo gemelar de alto riesgo, que terminó con la muerte de los dos bebés muy poco tiempo después. Un desenlace fatal de una historia que no debería seguirse repitiendo el embarazo adolescente. Pero la realidad está lejos de cambiar. UNICEF apunta que el aumento de embarazos adolescentes puede estar directamente relacionado con la pandemia que no termina de pasar, pues medidas como el aislamiento social exacerban el riesgo de violencia contra los niños y, lamentablemente, la mayoría de los casos de violencia en los primeros años de vida se da por parte de un familiar directo o una persona cercana al niño o la niña. El DANE, por su parte, registró para el segundo trimestre de este año un aumento anual del 6.3% en el embarazo de niñas y adolescentes entre los 14 y los 19 años de edad, pasando de 24.849 a 26.405. Los nacimientos en las niñas menores de 14 años incrementaron 22.2%. En el 2020 se dieron 384 nacimientos con mamás que no superan los 14 años y la mayoría de los padres eran hombres de más de 20 años. ¡Qué dato tan triste! ¿Qué pasó con…? Hace ya un par de años visitamos al escritor Gilmer Mesa. Estuvimos en su casa, en su barrio Aranjuez, en Medellín, para que nos contara más detalles sobre su primera novela, la cuadra, en la que a través de la historia de su hermano y sus vecinos, cuenta de la época más violenta y triste de la ciudad de Medellín y reflexiona sobre cómo la ternura y la violencia conviven de todas maneras en cada persona. Desde entonces nos habló de su segundo libro, Las travesías, que acaba de ser publicada y que surgió a partir de un montón de conversaciones con su mamá, que se fueron combinando con sus propias impresiones sobre algunos territorios rurales que Gilmer ha visitado en los últimos 20 años. Eso sumado a los siempre pertinentes interrogantes que Mesa se hace y que nos hace sobre la violencia y el dolor en el país. El talento de Egidio Cuadrado va muchísimo más allá del acordeón. De la mano del fotógrafo, documental y ganador del Premio Nacional de Fotografía Colombo Suizo de Fotografía, José Luis Rodríguez, creó en el 2010 la Fundación Memoria Visible. La Fundación busca promover cambios en el lenguaje, en los imaginarios y en las actitudes que históricamente han establecido todo tipo de comportamientos violentos en la mente humana para ayudar a construir una sociedad que brinde oportunidades para todos y que permita a las siguientes generaciones alcanzar su máximo potencial. Ojalá. La Fundación se enfoca en derechos humanos, medio ambiente y por supuesto en música. Con el trabajo de miembros, voluntarios, líderes y víctimas de la violencia generalizada que vive el país y el conocimiento que han adquirido a partir del horror, el perdón y la reconciliación, el resguardo de la memoria y la resiliencia, buscan crear lazos que permitan construir otros mundos posibles. Si se animan a conocer la música de esta fundación, aquí está el link para que simplemente hagan clic y conozcan la Fundación del Grande de Egidio Cuadrado. Y este es el servicio social de la silla hoy. Está increíble. ¿Se acuerdan de José? Lo conocimos hace más de dos años cuando nos contó que desde que encontró en la caneca el libro de Ana Karenina, se ha dedicado a rescatar libros del olvido, de la basura y el reciclaje para llevarlos a lectores hambrientos, que eso sí hay por todas partes, son de todas las edades y hay en todos los rincones del país. Ha repartido tantos libros, que no los puede contar sino pesar, son toneladas de historias las que José ha repartido por el país. Si quiere ayudar a José a darle más fuerza a las palabras, le puede escribir a este correo, josealbertogutierrezandoval.com o a través de Facebook como El Señor de los Libros, yo ya mismo. La silla se seguirá moviendo. Hoy estoy en un parque cualquiera en Bogotá para que usted sepa qué es lo que pasa detrás de esas tres grandes historias de cada domingo. Chao, nos vemos.